Aunque muchos quisieran mirarme en el suelo como estaba antes Ese gusto nunca voy a darles porque Cristo ya vino a cambiarme Mi destino es el cielo glorioso, haya un día yo voy a gozarme Aunque el mundo me ofrece de todo, nunca voy a caer en sus redes El camino es ancho y espacioso, y por él van hombres y mujeres El camino de Cristo es angosto, en el cual solo andan los valientes Ya no quiero volver a esa vida, donde día tras día me hundía Ser cristiano pues no es cosa fácil, pero al final todo es alegría Gracias doy al Señor de los cielos, el que salvó mi vida perdida Aunque el mundo me ofrece de todo, nunca voy a caer en sus redes El camino es ancho y espacioso, y por él van hombres y mujeres El camino de Cristo es angosto, en el cual solo andan los valientes